El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Efraín, poeta, doctor de la iglesia. Efraín significa muy fructífero. San Efraín logró ya durante su vida gran fama como poeta y compositor de himnos religiosos. Y en la antigüedad fue el más grande poeta cantor de la Santísima Virgen. La iglesia católica lo ha declarado doctor de la iglesia y los antiguos lo llamaban arpa del Espíritu Santo. El mejor triunfo de San Efraín es el que a él le debemos en gran parte la introducción de los cánticos sagrados e himnos de las ceremonias católicas. Nació en Nisibe, Mesopotamia, Irak, en el año 306. Él afirma de sí mismo que, de joven, no le daba mucha importancia a la religión. Pero cuando le llegaban las pruebas y sufrimientos, entonces, así se dio cuenta de que necesitaba de Dios. El santo narra que en un sueño vio que de su lengua nacía una mata de uvas, la cual se extendía por muchas regiones, llevando a todas partes racimos muy agradables y provechosos. Con esto se le anunciaba que sus obras se iban a extender por muchas regiones, llevando alegría. El obispo lo nombró director de la Escuela de Canto Religioso de su ciudad, y allí formó muchos maestros de canto, para que fueran a darle solemnidad a las fiestas religiosas de diversas parroquias. Para mejorar e inspirarse, nuestro santo buscaba siempre la soledad de las montañas, y en los sitios donde santos monjes y eremitas vivían en oración, y en continuo silencio. Allí, lejos de los remolinos de la vida social, le llegaba mejor la inspiración de lo alto. Pero el obispo de Edesa, al darse cuenta de las cualidades artísticas del santo, lo nombró director de la Escuela de Canto de la ciudad, y allí estuvo durante trece años. Dicen los historiadores, que cuando hablaba de la segunda venida de Cristo, y del día del juicio final, empleaba una elocuencia tan vigorosa, que el pueblo estallaba en gemidos, y sonorosos llantos, y en sus predicaciones, consideraba como deber suyo, prevenir y preparar al pueblo, para que nadie se dejara engañar por los errores de las sectas. Los herejes se quejaban de los muy bien ensayados coros de Efraín en los templos católicos. Atreían tantos devotos, que los templos de las sectas se quedaban vacíos. La humildad de San Efraín era tan grande que se creía totalmente indigno de ser sacerdote, aunque la gente lo consideraba un gran santo, y su vida era la de un fervoroso monje religioso. Por eso prefirió quedarse de simple diácono. La última vez que tomó parte de los asuntos públicos fue en el año 370, cuando hubo una gran carestía y una pavorosa escasez de alimento. Los ricos habían acaparado los alimentos, y se negaban a repartirlos entre los pobres, por temor a que se aprovecharan los avivatos. Entonces San Efraín se ofreció de mediador, y como a él sí le tenían total confianza, organizó un equipo de entrenados distribuidores, y logró llevar cuantiosos alimentos a la gente más necesitada. En una gran epidemia, organizó un grupo de 300 camilleros, y con ellos recogía a los enfermos, y los llevaba a sitios especiales, para tratar de conseguir su curación. Uno de sus biógrafos comenta, Estas dos labores fueron dos ocasiones formidables que Dios le dio a nuestro santo, para que se ganara dos bellas coronas más para la eternidad, la de calmar el hambre de los más pobres, y la de devolverles la salud a los enfermos. De San Efraín se conservan 77 himnos, en honor a Cristo, de la Virgen Santísima, y de los temas más sagrados de la religión católica. Su muerte sucedió, probablemente, en junio del año 373. Espíritu Santo, envíanos muchos poetas y escritores, que como tú, fiel discípulo San Efraín, redacten bellos escritos, que nos entusiasmen a todos por nuestra santa religión católica. Amén. Amén.